Hoy miro al cielo Y le pido a Dios Paz para mi tierra Y que nos llene de amor Es un solo cuerpo Una sola nación Que nos unamos como hermanos Y brindemos perdón Hoy miro al cielo Paz para mi tierra lo que anhelo Cansado del sufrimiento de un pueblo entero Amigos que se matan Padres que maltratan A sus propios hijos y la vida le arrebatan Es que no entiendo, no encuentro una explicación ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué la división? Unámonos como hermanos Démosle la mano Al que está caído dile brother yo te amo Usemos nuestra mente Hagamos conciencia Antes de hacer daño Solo piensa Detente No actúe de repente Tú puedes hacer la diferencia en medio de toda la gente Hoy miro al cielo Y le pido a Dios Paz para mi tierra Y que nos llene de amor Es un solo cuerpo Una sola nación Que nos unamos como hermanos Y brindemos perdón Hoy soñamos con un mundo donde haya paz Y tranquilidad Donde la gente no se mire con tanta maldad Y se puedan amar Vivir en paz y armonía Sin tristeza y agonía Eso se puede lograr Si a Cristo acepta Así ya Para que tengas buen final Hoy miro al cielo Y le pido a Dios Paz para mi tierra Y que nos llene de amor Es un solo cuerpo Una sola nación Que nos unamos como hermanos Y brindemos perdón Día a día Vemos como sufre nuestra gente Por la maldad en el hombre Dile no a la violencia Y dile sí Al único que puede cambiar tu tierra Tu país Tu gente Jesucristo Jesucristo